Las artes de calle son para todos y todas, sin diferenciar la edad o la condición social. Permite el intercambio incluso con aquellas personas que no se consideren públicas. Las artes de calle invitan a abrir la necesaria posibilidad de cuestionar el paradigma de la obediencia y son un espacio desde donde es posible formular visiones conjuntas. Las artes de calle son un aliado ante la falta de empatía porque facilitan la relación con el desconocido, la libertad de expresión y las emociones colectivas. Por todo ello, nos comprometemos a crear espacios de conversación donde poder profundizar sobre el poder transformador de las artes de calle. Invitamos a instituciones culturales, fundaciones, empresas privadas, artistas, personas que se dedican profesionalmente a la política, a ser valientes, con propuestas con voluntad transformadora para el territorio y la ciudadanía, co-creando con los profesionales de las artes de calle. Animamos a los y las artistas de todas las disciplinas a salir a la calle con más convicción que nunca para expresar y compartir su creatividad. Alentamos a la ciudadanía a hacerlo también porque el arte es de todos. Recita, pinta, dibuja, canta, baila, escribe en la calle. Ahora es el momento de actuar. Nos vemos en la calle. Así arrancaba el viernes la concentración en la Plaza Marqués de Aracena, jornada reivindicativa del sector de las artes de calle. Lectura de manifiesto y llamada de atención para visibilizar y valorar las artes como motor de cambio y transformación social. Hola, pues estamos aquí hoy como en otras 25 ciudades de todo el Estado y lo que estamos haciendo es reivindicar que se apoyen, que se ayuden, que se fomenten las artes de calle tan importantes ahora como siempre. En realidad las artes de calle llevan en la calle desde el comienzo de la historia y sirven para generar vínculos, sirven para traer la cultura a toda la gente y en este momento tan delicado que estamos viviendo, la cultura ha demostrado que ha sido algo que nos ha ayudado mucho a todas y a todos durante el confinamiento y en este momento la cultura necesita también del apoyo de todas y de todos para seguir existiendo y uno de los espacios que queremos reivindicar y donde queremos seguir trabajando es aquí en la calle. Así que vamos a leer un manifiesto y vamos a hacer unas acciones para que eso siga ocurriendo y ocurra cada vez más y para que las instituciones nos ayuden a hacer lo posible y sobre todo para que la gente nos ayude a hacer lo posible. Tras la lectura los artistas realizaron diferentes intervenciones en el paseo sorprendiendo a la gente que sobre esa hora pasaba por la plaza.